El valor de la democracia se encuentra vinculado estrictamente con la transparencia y naturalmente el proceso que vivimos tan lamentable escala internacional vinculado con el COVID-19 empieza por lo menos en nuestro país a encontrar un punto final y el color del semáforo epidemiológico en la capital del país ya ha cambiado a verde a partir del 7 de junio del año en curso como es AVID y el 9 de junio es decir ayer el pleno del instituto por mayoría de votos aprobó el calendario de renovación gradual de plazos y términos derivado de este semáforo epidemiológico y la evolución este semáforo marca naturalmente el punto de partida para la aportura de una vez y por todas de todos los plazos y términos vinculados con la transparencia y la protección de los personales en la capital del país hay una evaluación y evolución sobre el número de solicitudes registradas y atendidas del 23 de marzo de 2020 al 14 de febrero de 2021 se han registrado 81.224 solicitudes y 48.035 solicitudes han sido atendidas del periodo del 23 de marzo al 20 de 2020 al 25 de abril de 2021 se han registrado 102.557 solicitudes y 68.869 solicitudes con un marco de 80.310 atendidas es decir que a pesar de que se han suspendido plazos y términos ha habido un esfuerzo muy importante por parte de los sujetos obligados en la capital del país de seguir atendiendo en la medida de sus capacidades técnicas humanas materiales las solicitudes de acceso a la información pública lo que manda un mensaje muy claro de que los derechos de acceso a la información pública como lo hemos señalado y el de protección de los datos personales no ha sido suspendido y a partir del 23 de marzo de 2020 y hasta el 31 de mayo de 2021 se han registrado un total de 115.000 solicitudes como te mencionaba de información de las cuales 80.000 ya han sido atendidas y se encuentran en proceso de atención 35.367 pero en este caso como órgano garante en materia de transparencia y de protección de los personales vinculados con la rendición de cuentos en la capital del país hemos establecido una calendarización responsable progresiva con fundamento en lo técnico lo tecnológico y lo metodológico para que los sujetos obligados en la capital del país empiecen a atender toda la totalidad de solicitudes registradas que te he señalado nosotros identificamos con toda claridad cuáles son los retos a los que se enfrentaría tanto el instituto como los sujetos obligados que son las instituciones de la capital del país para atender todo el cúmulo de solicitudes ingresadas y naturalmente la atención y pendientes de materialidad en cuanto a apertura y por ello establecimos justamente este calendario porque te diré que hay 10 sujetos obligados que marpan un mapa muy claro sobre el nivel de solicitudes que hay en la capital del país naturalmente derivado de la contingencia sanitaria el primer lugar lo ocupa la Secretaría de Salud con 5.166 solicitudes de las cuales ya fueron atendidas 4.210 y solicitudes en proceso 956 y así podemos seguir con la Secretaría de Administración y Finanzas, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, la Alcaldía Álvaro Obregón, la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la Alcaldía Cuauhtémoc, el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, la Alcaldía Benito Juárez y la Alcaldía Coyoacán un tema claro que naturalmente abarca las solicitudes de acceso a la información pública en la capital del país es que sigue sin moverse el nivel de intensidad que tiene la gente con relación a los temas centrales de la capital. Naturalmente el COVID-19, por eso ocupa la Secretaría de Salud en primer lugar, es un tema que ha significado un mayor nivel de involucramiento por parte de la sociedad, pero como se muestra en los datos que te estoy dando, la Secretaría de Salud ha puesto en marcha mecanismos diversos, tanto digitales como físicos para la entrega de solicitudes. Pero el dinero público en la capital sigue siendo un tema central, la administración y procuración de justicia, los temas de seguridad pública, los temas de justicia también y los vinculados con las alcaldías. Es por eso que naturalmente hoy las facultades que tenemos atribuidas como instituto tienen que ver como la visualización de la tutela efectiva del acceso a la información y la protección de los dos personales y vinculados con los objetivos en una democracia moderna como la nuestra, la apertura institucional, la máxima publicidad, la autodeterminación informativa y la rendición de cuentas. Ello con el fin de dar cumplimiento no solo a las disposiciones constitucionales, legalas o reglamentarias, sino mejorar de manera gradual y progresiva la calidad de vida de los habitantes de la capital del país.